Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Seguimos en toro. Acompañadme en esta aventura. Vamos por allá amigos. Aquí tenemos el berraco de granito, símbolo de la... uno de los símbolos de la ciudad, el cual le dio nombre a la ciudad de toro. El berraco es de estilo celtíbero y de la segunda edad de hierro. Dio nombre a la ciudad y definió su blasón. Impresionante amigos. Amigos y desde aquí tenemos una perspectiva totalmente distinta de la ciudad de toro. Aquí ante la ciudad tenemos un toro de granito, el cual vemos que está hecho, está fabricado con herramienta moderna, que no tiene nada que ver con la que utilizaban en la época de los romanos. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, es el símbolo de la ciudad. Y vemos allí la colegiata de Santa María la Mayor, impresionante, y el Alcázar, el Castillo Alcázar de toro. Impresionante amigos. Es una estampa, una perspectiva, y una panorámica preciosa. Y aquí detrás tenemos el puente romano de aquí, de toro. Con el duero pasando por aquí, por toro, a su paso por aquí, por toro. Precioso amigos, precioso. Seguimos ruta. Vamos para allá. Cuando nos acercábamos al puente, por la parte baja del puente y del río Duero, nos hemos topado con este cartel, donde pone Ayuntamiento de Toro, Gobierno de España, Ministerio de Fomento, Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español, Restauración del Puente Mayor de Toro, Zamora, fase 1 y 2. Inversión, 990.623,02 euros. Finalización de obras, noviembre del 2018. O sea que la restauración del puente ha sido, pues, hace nada. Finalizado el año pasado, en el 2018. Se le veía y se le notaba reciente la restauración. Seguimos ruta, amigos. Vamos para allá. ¡Qué maravilla! Mirad qué preciosidad. ¡Qué puente! Es impresionante. Aquí nos encontramos ya una reconstrucción del puente romano. Vemos que esta piedra es de la época actual. Esta es de la antigua y esta es, se la ve, que es de la época actual, de la reconstrucción, de la reforma de este puente. Este puente, algunos lo datan de la época medieval. Pero otros datos, otros datos históricos, nos hablan de la época romana. O sea que es un puente romano. Anterior a la época medieval. Lo cual quiere decir que por aquí han pasado romanos y medievales. Seguimos ruta, amigos. Vamos paseando por aquí, por el puente romano de Toro. Y vamos viendo, por ejemplo, piedras originales, como pueden ser esta. Como pueden ser esas que vemos por ahí. Estas se ven que son piedras originales. Esto, en cambio, se le ve que es moderno y el empedrado también. Que lo han renovado. Pero estas las conservan, las originales. Y aquí vemos un tramo, un tramo de calzada del estilo a la calzada romana. Y esto sí que se le ve que es original. Aunque le hayan restaurado, porque aquí vemos material moderno. Pero vamos, para imaginarnos cómo era este puente ahí. En la época romana y medieval, pues no sirve, no sirve, amigos. Desde aquí tenemos otra perspectiva distinta del río Duero. Del puente romano. Ahí lo veis. Menuda mole. Mirad qué pilares. A ver qué río es. Y con qué fuerza se atreven a tumbar eso. Impresionante. Aquí vemos una de las originales, uno de los pilares originales. Y ahí ese otro le vemos que es ya restaurado, que no es original. Pero bueno, que este posiblemente también lo hayan restaurado en alguna época de su historia. Pero le vemos que es más original. Y ahí vemos el Duero bajando con mucha fuerza. También tenemos desde aquí otra vista espectacular de la ciudad de Toro. Vemos allí arriba la colegiata de Santa María la Mayor, a la izquierda. Y a la derecha vemos el Alcázar. El Alcázar de Toro. Impresionante, Zampa. Impresionante vista, amigos. Precioso. Cuando nos acercábamos al puente, por la parte baja del puente y del río Duero, nos hemos topado con este cartel, donde pone Ayuntamiento de Toro, Gobierno de España, Ministerio de Fomento, Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español, Restauración del Puente Mayor de Toro, Zamora, Fase 1 y 2. Inversión, 990.623,02 euros. Finalización de obras noviembre del 2018. O sea que la restauración del puente ha sido hace nada. Finalizado el año pasado, en el 2018. Se le veía y se le notaba reciente la restauración. Seguimos ruta, amigos. Vamos para allá. Esta vega, este valle, tiene muchísima historia. Y muy interesante, amigos. Aquí vemos distintos niños disfrazados. Aquí en los carnavales típicos de Toro. Distintos niños están disfrazados. ¿De qué estás disfrazada? Yo de Mickey. De Mickey, pues muy bien. ¿Y tú? De Minnie. De Minnie. Todas de Minnie, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, eso. Muy bien. Y aquí tenemos un militar también, ¿no? A sus órdenes. Mi sargento. ¿Vamos a salir en la tele? Sí, sí, claro que vais a salir en la tele. Hola. Por supuesto. A ver cómo salís. Son muy guapos los que estéis detrás de la cámara. Gracias. Bueno, que lo paséis muy bien en carnavales. Vale. ¿Queréis veros después? Sí. Vale. Pues buscad Marishi Explorer. Marishi Explorer. ¿De acuerdo? Ok. ¿Eh? Vale. ¿Cuál? 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 ¿Eh? Toro es muy conocida por sus vinos, por su denominación de origen de Toro, aquí en la Ribera del Duero. No es Ribera del Duero, pero es denominación de origen de Toro. Y el vino de Toro tiene una particularidad, y es que resisten los cambios climatológicos y el transporte, cosa que no todos los vinos lo soportan y se deterioran o se estropean. El vino de Toro soporta tan bien el transporte que en la época de Cristóbal Colón se lo llevaron a las Américas y llegó en perfecto estado, con lo cual eso demuestra la resistencia y lo bueno que es este vino, que soporta las inclemencias del tiempo, presiones atmosféricas, etc. Aquí tenemos uno de los edificios de la época. Aquí tenemos uno de los edificios de la época. Interesante, amigos. Aquí al lado de la colegiata. Seguimos rutas, seguimos para adelante, amigos. Aquí vemos los distintos disfraces de aquí, de la villa. Ah, sí, eso sí. Vamos hacia el centro neurálgico, aquí en la Plaza Mayor. Aquí vemos dos vendimeadores, dos que tenemos aquí, un retablo, para quien se quiera hacer la foto con los vendimeadores. Seguimos, Ruta, amigos. Hola, soy este. No hay muchos petardazos aquí en los carnavales. Impresionante, amigos. Amigos, y desde aquí, desde el puente romano de Toro, nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. Gracias desde aquí, desde el puente romano de Toro y desde esta preciosa estampa de la ciudad de Toro. Gracias, amigos. Hasta pronto. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en los próximos vídeos. 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 Gracias.